¡Viva los calientes! Nuestro amigo Pepe Porras Fuentes que se está reportando de Santiago Iscuintla, Nayarit, el amigo Canario. Muchísima gente que se ha estado reportando. Sería interminable, pero con mucho gusto les vamos a conocer. Vamos a ver, ya tenemos el primer, nada más. Ahí está el charro ya montado, ahora bien está sobre su cabalgadura, con la famosa aquella mangana del centenario, pero en este caso está haciendo el floreo simplemente, simplemente haciéndolo. Así nació precisamente cuando se montaban ellos, de esta manera, cuando se paraban para mandar aquella mangana del centenario. En este caso está dentro de la terna y es de esa manera que también quiere aprovechar esos movimientos no especificados. Bien, pues ahí está bonito, bonito el emblema que manifiestan en las grandes semifinales precisamente de las escaramuzas que están dándose con todo, y todavía los cuartos de final de estos muchachos. Pero bien, esto, esto va en aumento, esto no para aquí. Vemos un floreo bastante elegante ahí, cobijando su cabalgadura con toda el anca, prácticamente tocando la arena de este majestuoso escenario de la arena San Marcos. Todo el mundo listo para ver salir a Juan Pablo Reyes Soluna, el jinete de toro para charros de montaña negra Nayarit. Toros muy difíciles, los tuvimos viendo en la terna anterior. Le manda, amigo, qué bárbaro, qué certeza de Jorge Eduardo Márquez Sandoval en su primera oportunidad. Lazo de cabeza, 10, 18 adicionales y 3 de tiempo, 31. Lazo de cabeza, 10, 18 adicionales y 3 de tiempo, 31.